Con la presencia de autoridades de la Embajada Americana, se realizó este viernes una exposición sobre visas para ingresar a los Estados Unidos y cómo evitar ser víctimas de estafas en Pérez Celedón. Generaleños de diferentes sectores del Cantón pusieron mucha atención, tomaron apuntes y preguntaron sobre este tema. Estamos hablando hoy sobre el proceso de visas para los quienes quieren solicitar la visa, sobre el proceso, cómo hacerlo y también para darles información sobre contacto, si necesitan ayuda en el proceso, porque tenemos personas en la Embajada quienes pueden explicar el proceso para los quienes necesitan ayuda. Fueron varias las dudas que llevaron los presentes a esta actividad que tuvo una muy buena asistencia. Saber, aprender, qué será la cuestión de esas carambadas, porque esa gente de las visas cobra mucho y si no dan visa, no devuelven el dinero, eso está muy raro de que cobren tanto y lo que están hablando de las agencias y todo eso de ahí, las agencias no pueden hacer los trámites de gratis y el tico es muy perezoso. Bueno, hay más que todo aclarar dudas, ¿verdad? Y como dicen que hay, no sé, que están haciendo, será las entrevistas que uno va a la agencia, ¿verdad? Y le dan un formulario, pero no está adecuado, como lo llena uno, ¿verdad? Entonces es más que todo. Según una de las representantes de la Embajada americana, los trámites que se realizan en línea son de las preguntas más recurrentes que se topan por parte de los ciudadanos en estas actividades. Me imagino que eso es en cuanto al proceso en línea, porque a veces algunas personas no tienen mucha experiencia con la computadora o eso, y es importante hacerlo con alguien con quien confía, porque no es bueno dar la información personal a alguien a quien no conozco. Otro aspecto que dejaron claro es la facilidad de accesar a una visa si se cumplen con los requisitos. Si alguien cumple con los requisitos de la visa, cuáles son indicados en línea en cuanto a los requisitos, lo que necesitan presentar, en cuanto a sus lazos acá en Costa Rica, si alguien cumple con los requisitos, es fácil, pero es un proceso. Uno de los principales mensajes será instar a la población a realizar el proceso de manera personal, sin que contraten o le paguen a nadie por llevar a cabo el trámite, ya que es personal.